Versión 5 de Tanking Square, van quedando todos listos, se dio la partida en el versión 5 de Tanking Square, rápidamente por dentro, picó Stone in the Root, saltó yendo a la punta, segundo está atacando Flush por fuera, en el tercer lugar está tratando de avanzar el ejemplar Forgetting Hero, va avanzando desde la tercera división por dentro a pasando el ejemplar Made in Beauty, va pasando cerca, en el quinto lugar ha quedado el ejemplar Guadal y Princess ha quedado de quinto, de último, está quedando sobre quietud. Ha quedado en la última posición, acercándose a los 550 metros, Stone in the Root, el comando lo sigue defendiendo, Stone in the Root, mantiene cuerpo y medio por fuera, va atacando Flush, va atacando en la segunda posición, en el tercer lugar está tratando de avanzar, Forgetting Hero, se va colocando tercero, acercándose a la recta final, Stone in the Root, medio cuerpo en el comando, Flush va atacando en serio por la parte de afuera, están en la recta final, Stone in the Root, medio cuerpo, un cuerpo entero, segundo está quedando Flush, en los 150, Stone in the Root, ha dominado el comando por dos cuerpos, tres cuerpos, viene templado, Stone in the Root, mantiene tres largo adelante, está templado el pensionista de Jeremy Inglard, mantiene su invicto en tres presentaciones, ganándose el Franklin Square con Rashid Marada, el segundo lugar estrecho afuera, Guadal y Princess, ahí sobre Flush, después está finalizando el ejemplar Made in Beauty. ¡Gracias por ver el video!